Miren lo que me encontré, esquites con pulque Bienvenidos amigos a otro video, estamos aquí en Real del Monte, vean nada más Nos la estamos pasando muy bien y ustedes no... Bueno, no es cierto, yo creo que nos están viendo desde algún lugar exótico Y bueno, ahí hay una estatua nueva que pusieron, me voy a tomar una foto con ella No, ya que les cuento, antes de este video No, no, si, vete, meto la foto ¿Me tomo la foto? Bueno, ahorita lo que venimos a hacer es probar la pintura del carro Ya nos lo entregaron de la agencia y bueno, pues hay que probarlo, ¿no? Que resista bien los vientos, que resista bien la altura ¿Se ve? No, ¿para qué les cuentas? Agarra al bebé, no les cuentes, no les cuentes No, no, no Ah, qué susto, se los dejo para el final del video, ¿no? Para que lo vean Bueno, no es un video muy largo, no es un video muy, muy elaborado Ay, me mando cayendo La verdad, nada más venimos por unos esquites Que están bien buenos, este Y siempre nos han gustado, siempre que venimos nos han gustado Vamos a comprarnoslos aquí en los arquitos Ya son famosos esos arquitos, ¿eh? Y vean, nos encontramos aquí en Red del Monte Hoy está, está bonito el día Vamos a comprarnos los esquites Y bueno, ya llegamos aquí a los famosos esquites El ex minero ¿Eras minero? Sí, con loco Ah, cuéntanos, ¿por qué dejaste la minería? Pues porque ya la cerraron las minas Órale, ¿qué le estás echando aquí? Pulque, esquites con pulque Ah, mira, descubrí el secreto Venimos de tierras lejanas ¿A poco? Sí, y ¿sabes qué? Siempre que venimos Decimos, esos esquites están bien buenos Y bien buenos Y mira nada más Con razón Con razón Pasen, pasen A ver, vamos a probarle Voy a probarle yo aquí Ya decía yo Bueno, pues vamos a comprar ¿De qué quieres tus esquites? ¿Cómo que de qué? Pues de pulque Con razón, ya decía yo Señor ex minero ¿Todos los días te pones? Todos los días ¿En qué horarios? De las 12 Entre semana De 12 a 9 ¿De 12 a 9? Sábado y domingo De 9 a 9 Sábado y domingo De 9 a 9 Pues a ver, danos unos esquites Para emborracharnos Ya decía yo Ya decía yo Que había un secreto aquí Lo oculto aquí Con mi amigo El ex minero Y él sin chile Podrá comer Elote no tienes algo Para el niño, ¿no? ¿Cuánto lo tengo? Dos y un el... ¿Tú quieres normal? Dos y un este Para el niño Cuando vengan aquí Preguntan por este ¿Cómo te llamas? Margarito Por Margarito El ex minero El ex minero ¿Sí era ex minero en serio? Sí, hola, sí Ahorita vas a estar Ahorita nos va a presumir Vean Caí en el secreto Jamás Jamás lo había pensado Jamás lo había pensado Ya decía yo Que vamos Vamos por los Venimos de Ahorita venimos Desde México Porque Como ya estábamos Aburridos De que no teníamos carro Dijimos Y ahora ¿Cómo este? ¿Cómo nos vamos a transportar? Ya nos vemos en combi Pero la verdad La combi nos Nos cansó un poquito Y decidimos salir A recorrer Mira ahí elotes A recorrer el mundo nuevamente Pero no pensé Encontrarme Con Esquites de pulque Ah mira Ahí está Órale Es el estudio Ahí que lo ve la gente Órale Qué buena foto Ah, prende su poquito Hace para acá Para que salgamos Eso Ahí sale Mira completito No, sí te ves muy bien Ya sabes Tienes que seguir Los videos de Berardo Sí Sí, órale La cortamos y ya Pulque y chile Pulque y chilito Ya decía yo Ya decía yo Bueno pues ahí están Nuestros elotitos Y realmente Nada más eso Venimos Tampoco Sí, nada más Venimos eso No tenemos ninguna Otra actividad Que hacer aquí Ahí está Gracias Bueno pues ahí Ahí está la La promoción Para que luego No digan Que no los invito A buenos lugares Ah, le va a ser El del bebé ¿Verdad? Sí A ver cómo se lo hacemos Pura mayonesita Y queso Mayonesa y queso ¿Verdad? Sí, porque luego Mis seguidores Ay, es que dónde Está ubicado Cuánto cuestan De veras cuánto cuestan A ver 25 25 25 45 45 60 60 Y falta el de 100 El de 100 Oh, 100 pesos Es del litro ¿No? Del litro, sí Y esos elotes ¿Cómo son? 25 25 Ahí está Ya están resultas las dudas Porque siempre, siempre ¿Cuánto cuestan? ¿Dónde están ubicados? Y todo Aquí estamos ubicados Aquí en la esquina del portal Esa es la mera esquinita Pues ya les enseñé Desde la entrada Ah, miren Ahí va el turibus ¿Pero a dónde vas Y ya salieron el panteón? ¿A dónde vas Y ya salieron el panteón? Es buena pregunta Este Nada más le dan Nada más dan la vuelta La vueltecita al pueblo Listo Listo, bebé Tu elote Bueno, pues vamos a despedir Este video Desde Real del Monte Venimos por nuestros esquites Y aquí está Tuvimos una sorpresa Muy agradable Aquí con Margarito Sí, Margarito Margarito Bueno, pues invítalos A que se suscriban Aquí Suscríbanse Estamos esperándonos Aquí En la esquina del portal Bueno, pues nos vemos Mi nombre es Everardo Nos vemos en un siguiente video Recuerden suscribirse Manita arriba Compartir Ya les di el precio De los elotes No me pregunten Ahí va también a estar Bajo en la descripción del video Hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Gracias.